Él es Manuel Guijarro, atleta albaceteño natural de Villarrobledo. Pero no todo queda ahí. Este pasado fin de semana hizo historia consiguiendo una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en Belgrado. En el relevo estuve muy bien, hice muy buena actuación y ahora la verdad es que estoy todavía en una nube, intentando asimilar todo lo que ocurrió. Así describe Manuel la que fue su tarde más mágica hasta el momento. Yo creo que fui de los que mejor gestioné los nervios. Mis compañeros estaban un poquito más nerviosos y eso también nos generaba un poquito de fatiga. Porque estar calentando para un Campeonato del Mundo y tener al lado a potencias como Estados Unidos, Jamaica, Bélgica, Holanda, Reino Unido, te pones nervioso. Aunque tú sepas que estás muy bien preparado, son unos momentos muy tensos. Y ya en pista, recuerdo en la presentación que se apagaron todas las luces, iluminaron el punto donde estaba Bruno Hortelano, pusieron una canción de Eminem súper bonita. Se me ponían los pelos de punta solo de esa situación. Y bueno, pues yo creo que eso, junto con el estadio lleno y la motivación que teníamos, pues hizo que fuese una tarde mágica. Tanto Manuel como sus compañeros tenían claro el objetivo. Nosotros incluso tenemos un grupo, bueno, desde que hicieron la concentración hace ya 12 días, hicimos un grupo de WhatsApp que se llamaba Campeones del Mundo. Y cuatro copas de oro porque sabíamos que podíamos estar luchando por la primera posición. Y bueno, demostramos que estuvimos muy cerquita del oro, así que nosotros sí que confiábamos en poder sacar una medalla. En su llegada a Villarrobledo lo recibieron cerca de 200 personas. Es un orgullo para toda su gente y se vivieron momentos muy emocionantes. Yo creo que fue uno de los mejores momentos del fin de semana, sin duda, porque hablé con mi madre y me dijo, bueno, que estaría a lo mejor con mi familia, con mis tíos y mis abuelos. Y de repente pues yo estaba subido en el tren e iba avanzando y no paraba de haber gente. Veía mucha, mucha, mucha gente con carteles, con banderas de España. Fue increíble, fue increíble. Yo creo que tiene eso mucho más valor que cualquier medalla. También ha tenido palabras de agradecimiento para sus pilares fundamentales. Desde Fermín hasta Manuel y pasando por mí me han inculcado unos valores no solo deportivos, sino también a nivel de persona, de vida, de saber estar, que, bueno, pues estoy infinitamente agradecido. Manuel está luchando para intentar cambiar las condiciones de entrenamiento en Villarrobledo. Las instalaciones deportivas en las que entreno pues están en un estado bastante precario. Ha habido muchos días que tenía que hacer entrenamientos muy exigentes y tenía que irme a Albacete, o me tenía que ir a Tomelloso porque en Villarrobledo no pudo realizar esos entrenamientos por miedo a lección. Ya me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos compañeros que nos lesionamos. Yo sé que un ayuntamiento no tiene el dinero suficiente como para hacer una pista de atletismo. Es muy difícil, pero bueno, yo creo que desde la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, desde la Diputación de Albacete, hay interés en por lo menos escuchar nuestra propuesta y creo que es importante que tengamos el apoyo también del Ayuntamiento de Villarrobledo porque si tú no pides algo no te lo van a dar y ese es el problema, que si no lo pedimos pues jamás no lo darán y tenemos que empezar por ahí. Este joven albaceteño ha hecho historia y ahora le toca descansar, pero ya piensa en sus próximos objetivos.